Usted sabe que muchas veces los seres humanos, la mayoría de las personas cuando asisten a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, si usted le habla de que deben entregar su vida a Cristo Jesús, ¿qué es lo que la mayoría de la gente o todos decimos? ¿Qué es lo que decimos cuando escuchamos la palabra de Dios? La primera vez, ¿qué es lo que decimos? ¿Realmente vale la pena seguir a Dios? ¿Sí o no hermano? Amigos presentes que están conmigo esta noche, ¿sí o no? Seamos honestos, decimos si vale realmente la pena. Lo único que decimos, quizás no estoy preparado, quizás debo esperar un poco más de tiempo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero lo que la palabra de Dios nos presenta aquí, que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús viene, ¿cómo qué? Como ladrón en la noche. ¿Nadie qué? Nadie sabe. Yo tenía un maestro brasileño, era uno de los mejores maestros que hemos tenido. Ese pastor tenía un doctorado en teología, el doctor de Matos. Ese señor llegó en el 93 a la República Dominicana y vino a la Universidad Dentista, y en Bonao, en el norte del país. Era nuestro profesor de griego y nuestro profesor de hebreo. El doctor de Matos era un hombre especial, el doctor de Matos siempre nos tenía una sorpresa. Decía, hoy va a haber un momento de gozo. Decía, él hablaba con su acento portugués, no hablaba mucho español. Cuando llegó allá con nosotros, nos aprendió el español. Va a haber un momento de gozo. Un momento de gozo era, no sabíamos qué es lo que venía. Pero nos decía, hay un examen. Era de gozo para él, pero de tristeza para nosotros. El doctor de Matos tenía una manera especial de evaluar. Y entonces le decíamos, doctor, usted no puede, profesor, evaluarnos así. Usted nos da unos exámenes de 100 páginas. Y nosotros no estamos preparados así para eso. Y decía, ok. Y decía, está bien, van a estudiar de la página 1 a la 60. Y ahí habían términos hebreos y griegos difíciles de poder entender. Son idiomas, ustedes saben, antiguos. Y como la Biblia fue escrita en hebreo, ustedes saben. Entonces, tenemos que estudiar nosotros todos, muchos términos. Y en todas las 60 páginas que había ahí, el doctor de Matos nos preguntaba, ¿cuántas veces aparece la palabra hombre en un sentido positivo en el Nuevo Testamento? Y decía, la palabra hombre aparece 66 veces con un sentido literal, diciendo esto y esto. La palabra hombre aparece 46 veces en esto. La palabra hombre aparece 45 para referir esto. La palabra hombre, así que en 60 páginas, imagínese usted. Y él hacía esas preguntas así, decía, es para ver si entendieron. Así que en los quemados estábamos ahí. Ahí estábamos los quemados. Pero nosotros siempre nos recordamos del pastor de Matos, porque el pastor de Matos decía, como la droga en la noche. Y el Señor Jesucristo va a de venir así, por eso tenemos que estar preparados para encontrarnos con quién. Con Cristo Jesús. Y la palabra de Dios comienza a hablarnos y nos sigue hablando como en los días de Noé. Aún Jesús ahora habla. Ahora, recuerden ustedes, Dios mandó a Noé a construir el arca. Recuerdan la inmoralidad, los problemas que había, la maldad del hombre. Y ahora Dios cuando manda, fíjense que Dios siempre cuando hace algo, lo hace por nuestro bien. Dios no quería destruir a los seres humanos. Pero la única manera de preservar a la raza humana era tratando de salvar a algunos. Así que Dios ahora todavía, como no quiere destruirlos, manda a Noé a predicar y le dice, manda a la gente para que allí yo voy a destruir la tierra. Dios estaba haciendo toda la provisión porque el propósito de Dios era qué? Era salvarles. Nunca ha sido el propósito de Dios condenarnos. Nunca ha sido el propósito de Dios castigarnos. Veamos al Dios como un Dios amante. Un Dios que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. Todo cuanto Dios hace es para redimirnos, para limpiarnos, para transformarnos, porque quiere llevarnos a nuestro verdadero hogar, al reino de los cielos. Así que no solamente en el día de hoy, en la antigüedad también, aún los días de Noé. Y Dios le está diciendo a Noé, yo quiero que tú prediques. Dios no le dio un día. Dios no le dio tres días. Dios le dio a Noé 120 años para que todavía le dijera a la gente. Y cada día Noé predicaba la palabra de Dios. Y qué triste la palabra de Dios presenta que nadie hizo caso a la palabra de Dios que Noé estaba predicando. ¿Saben ustedes? Elena G. de Guay dice que alguna gente sincera y de corazón escucharon el mensaje de Noé y quisieron abrazar el mensaje que Dios estaba trayendo a través de Noé. Pero por la multitud, por aquellos que estaban allá, algunos de ellos titubearon. Aquellos me van a ridiculizar y ridiculizar. Aquellos me van a relajar, se van a burlar de mí, mi vecino, mis amigos, mis primos. Dice Elena G. de Guay que había gente sincera, de sincero corazón, que entendía que debía entregar la vida a Jesús. Pero qué iba a pasar con ellos, qué iba a pensar la gente. Y a veces estamos más preocupados, yo quiero decirles a ustedes, estamos más preocupados por el que dirán los demás que por lo que dirá Dios. Yo recuerdo que nací en la iglesia y cuando tenía 13 años ya no quería ir a la iglesia, así que queríamos ir al malecón de San Pedro de Macorís de mi pueblo, en la República Dominicana y queríamos ir para allá, ir a caminar, ir a pasear. Y mi papá era anciano, mi papá decía usted tiene que ir para la iglesia y cogíamos para la iglesia. Después que mirábamos un poquitito, cogíamos andar para allá y no queríamos estar ahí. Y ahora cuando yo veo atrás, digo, ay, cuántas cosas buenas me he perdido. Duré como un año, sí. Y pude aprender piano, pude aprender guitarra, pude aprender tantas cosas que hoy me sirvieron de tanto. Y recuerdo...